El Ayuntamiento de Comitán invita al torneo de ajedrez a disputarse este 11 y 12 de junio en el Centro Artesanal y Cultural El Turulete. Viajan a Acapulco el primer contingente de la selección chiapaneca que participará en la Paralimpiada Nacional 2016 en las categorías de Deportes sobre Silla de Ruedas, Ciegos y Débiles Visuales. Jaguares Negro se consagró campeón en la categoría Potrillos del fútbol americano al superar en la gran final a Atlas con un marcador de 13-12. Bactun se quedó con el título de campeón desde el primer torneo de fútbol femenil Un Millón de Amigos, celebrado en Tuxtla Gutiérrez y que tuvo la participación de 12 escuadras. El paraguayo José Saturnino Cardoso se convirtió en el nuevo estratega de Chiapas Jaguar de cara al próximo Apertura 2016 de la Liga MX. El abridor mexicano Julio Urias debutó en casa con el triunfo de su equipo, Los Ángeles Dodgers ante los Rockies de Colorado.